¿Qué onda? Pues aquí ando en el mercado, andaba unos coreanos vendiendo pan y compre dos piezas de pan, que fueron esta y que fueron esta, y vamos a ver qué onda, nunca las había visto, es como un pan bimbo con elote arriba, este, por si pueden dar cuenta, vamos a ver, no sé si sea de dulce o si sea salado, pero vamos a probar. Ay, es un show, es un show, es un show. Algo extraño, no es ni dulce ni salado, es como una tostada francesa, no traigo nada, de hecho, sabe como a tostada francesa, pero sin estar tan dulce, este es raro, es un pan que están vendiendo los coreanos, y me falta este que es pan de dulce, vamos a probar ese, vamos a guardar este un poquito, vamos a guardar ese un rato, vamos a probar este, Vamos a probar este, vamos a probar este, a ver qué, y vamos a ver, como dicen los chingues, los pan de dulce es de Corea, está tan pesado, eso que sí, sí, pero es como la tostada francesa, vamos a ver una probada de este, El pan si sabe diferente Como una conchita Pero el pan si sabe diferente Tiene otro sabor al pan de aquí Pues si sabe diferente Estamos haciendo unboxing probando panes coreanos Saludos